Es verdad que vos vas a vivir uno de los momentos más emocionantes del domingo porque se hace un homenaje a Gassaya, ¿no? Sí, exacto. Va a haber un homenaje a Antonio. Lo cuento porque me autorizó el canal y me autorizó el presidente. Para contarlo, va a haber un homenaje donde tengo el honor de poder decir unas palabras, un textito pequeño, pero a mi amigo, y le voy a entregar una placa a Susana, que va a ser quien lo va a recibir porque... Claro. Cuando veamos esas imágenes de la abuela, la empleada pública... Te vas a emocionar, Marte. Fue Marti Fierro de Oro, Gassaya, con él. Qué lástima que se lo hacen ahora que él no se va a enterar. Bueno, pero él, recordaba yo que en el último Marti Fierro fuimos juntos, lo llegué yo en el diálogo. Él ganó un montón de Marti Fierro y de Oro. Y estuvo muy contento y a él le gustaba recibir el Marti Fierro. ¿Hace cuánto fue eso, Marti? ¿Cuál fue el de Oro? Como dos antes de la pandemia habrán sido. Sí, por ejemplo, él se despidió de la tele, ¿se acuerdan cuando se le saca la peluca? Sí, después fue... Ahí él ganó muchos, tiene varios, varios, Marti Fierro y tiene el de Oro. El de Oro a los 90, ¿no? Sí, 95. ¿Tenés novedades de cómo está la tarde? Sí, me trasladaron de la clínica donde estaba, esta es una clínica de rehabilitación y por suerte ya se puede parar, ya puede... está haciendo ejercicios. Recuperación de fuerza muscular. Recuperó bastante fuerza muscular. ¿Y lo podés ver, Marcelo? Todavía no, la semana que viene. De hecho, como tengo mucha ansiedad, los doctores le grabaron un videíto y le dieron a la familia y me lo pasaron, así que me recontraemocioné. Ahí te reemocionás, estás reemocionado, Marcelo. Sí, porque nada, es gasaya para la gente, pero para mí es mi amigo, mi familia. ¿No podrán grabar un mensaje para el domingo? Lo que pasa es que él no tiene noción de tiempo y espacio. Y exponerlo, parte, ¿no? Yo me comprometí, hablé con Nieves, su cuñada y con Carlos, de contarle paso a paso lo que va a suceder. De hecho, hoy a la tarde le voy a pasar el texto que me pasó Telefe para ver si están de acuerdo, porque, de hecho, en un momento también se había barajado la posibilidad de que recibiera yo la distinción. Sí. Me parece que no es mi lugar, me parece que... No, Susana está mal. Susana fue su compañera de trabajo y yo todo lo que haga lo consulto con la familia. Ahora, Marcelo. Quiero volver, perdón, ¿eh? Perdón, lo que sí me comprometí es que cuando esté esa plaqueta y ya se lo pueda ver, con la familia se la vamos a llevar a él. Eso, claro. Quiero buscar para que se... Claro, claro. Una foto, quiere... Marce, te conozco mucho hace muchos años. Sí. Nunca te vi así, tan conmovido. Bueno, sí, te vi cuando nació mi hijo, pero, digo, te vi muy conmovido recién por el video que hice. Estoy muy movilizado porque, bueno, yo vengo de tres pérdidas. Bueno, la de mi madre, después, el año pasado murió Enrique Pinti. Yo con Enrique pasé un año entero de la pandemia todos los sábados. Yo terminaba la radio con las chicas y me iba, porque nosotros nos había contratado Cuarzo para hacer un streaming y entonces, como estábamos con una modalidad nueva, no sabíamos cómo era. Entonces escribíamos y nos juntábamos y me esperaba Enrique con sanguchito y tomábamos café y pasamos toda la tarde. Y todo el año estuve en su casa, viajo a Chile, muere y después llego y se desata toda esta enfermedad de Antonio más rápido de lo planeado. Y entonces, nada, es complicado porque, bueno, yo con Antonio hablábamos todo el día. Son los afectos. Pero no sabés hablar, esas conversaciones, hablábamos mal de todo el mundo. Nos cagábamos, vivíamos una en cada esquina, pero hablábamos por teléfono todos los días. Marce, sin ánimo, obviamente, de ser morboso ni entrar en una intimidad, dentro de lo que vos puedas contar, él hoy, si vos hablas por teléfono o si vos lo vas a visitar, ¿te reconoce? Por momentos sí y por momentos no. Reconoce a Carlos, su hermano, y siempre, lo cuento siempre, él se piensa que yo vivo en Chile. Claro. Entonces, bueno, yo en un momento hablé con mi terapeuta y me dijo, bueno, que la gente que está con esa enfermedad no hay que contradecirla porque se ponen más nerviosos. Claro. No, se fijó en eso, claro. Se quedan anclados en ciertos recuerdos. Estoy siendo viniendo, Antonio, viste cómo es, Chile, que está cerquita, entonces quedá en eso. Yo te decía recién qué pena que, lo puede ver, obviamente, no sé si termina de entender qué es la fiesta de la televisión, y eso porque en realidad es más profundo mi planteo de por qué no cuidamos mejor a nuestras figuras. Y no lo estoy echando tinta sáptra, hablo en general del mundo del espectáculo, está bien, lo de Gazaya pasó rápido, pero lo digo cuando se olvidan por ahí de alguien que falleció o dejamos de lado, acá siempre hacemos hincapié sobre los actores en la Casa del Teatro. Me parece que tendríamos que hacer un mea culpa de nuestras figuras. Lo que pasa es que Aptra es un homenaje anual, entonces, obviamente, siempre va a ser injusto. Abro en general de la televisión, de los medios. Este año, focalizamos en Antonio porque es amigo y está muy fresquito, pero debe haber mucha gente que está en su casa y también merecería. Por supuesto. Este año no hubo ficción, pero hay grandes actrices, grandes actores que por ahí también merecerían. Pero Aptra hace un solo homenaje a una figura, entonces me parece que... Claro, el otro homenaje es a Polémica, ¿no? Polémica por los 60 años también. Pero me dijeron que el de... Ay, perdón, me dijeron que el de Gazaya va a ser emocionante. Mira, el mono no me da. Aparte, me da mucha emoción porque la gente de Fede Lebrino, que fue el primero que me llamó, hasta Gilda, productora de Susana, que las conoce por ojos de toda la vida, lo están haciendo con tanta morosidad.